Mientras tanto le contaba yo que en este MERS de marzo nos estamos festejando a las mujeres, pero sobre todo conmemorando. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir luchando por esa igualdad y sobre todo equidad de los derechos de la mujer, no solamente en la parte de la violencia, como todos a veces referimos, sino también hacia la igualdad de derechos laborales y demás. Pero bueno, ya se encuentra con nosotros la licenciada Ileana Badillo por parte del Instituto Estatal de las Mujeres. Bienvenida, licenciada. El lunes es el día de todos nosotros, pero también el lunes hay un lanzamiento muy importante. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por este espacio. Y efectivamente el lunes se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es una conmemoración más que un festejo. Es importante hacer la diferencia. Festejamos algo que nos alegramos, que es digno de estar reviviendo. Y esa conmemoración viene por un hecho histórico. De hecho, la ONU lo marca como en 1975, después de las hermanas Mirabal, pero es un tema de conmemoración como tal. Y creo que el tiempo de las mujeres, y no solamente es el 8 de marzo, sino tenemos que luchar porque se nos respeten los derechos todos los días y porque seamos, como bien decías, no solamente el tema de la igualdad y de la equidad. La igualdad es que todos tengamos lo mismo, todas y todos, y la equidad es que cada quien tenga lo que le hace falta para que tengamos las mismas oportunidades. Exactamente. Es un tema de igualdad y no solamente de equidad. El lunes hay un evento muy importante, claro, a puerta cerrada, por supuesto, por la pandemia que estamos viviendo, pero el lunes hay un lanzamiento de una herramienta, vamos a llamarle, que ya existe en otros estados del país y que en definitiva nos hace mucha falta aquí en Tabasco y por supuesto nos va a ayudar mucho con este tema de la violencia de género y otros temas demás. ¿Qué vamos a tener el lunes, licenciada? Muchas gracias. De hecho, el lunes tenemos dos sucesos relevantes. Número uno es el lanzamiento del Atlas de Género, que es una herramienta que nos va a servir no solamente a las mujeres, sino es una herramienta de consulta para todas y todos, va a ser una herramienta digital. Sí, efectivamente, existen algunos estados que ya cuentan con esta herramienta, sin embargo, esto surge de una propuesta de nuestra directora, la maestra Nelly Vargas, que junto con otras personalidades en el INEGI y COPLADET, etcétera, recaban toda la información para que este método de consulta tenga además el Censo de Población 2020, que eso no existe en otra herramienta. Nosotras sí vamos a poder contar con esto y ahí no solamente las autoridades, sino cualquier persona que quiera consultar, académicos, cualquiera que tenga la necesidad de saber, el tema de las mujeres, necesidades, lugares, donde nuestra situación laboral, laboral, incluso cuáles son los delitos que se cometen en cada municipio, etcétera, todo lo relevante a becas, no sé, información que tenga que ver con las mujeres, la van a poder encontrar ahí en el Atlas de Género. Ya fue, es una tarea que se concretó después de más de un año de actividades, que ha sido bastante ardua, pero por fin van a contar, vamos a contar con esta herramienta de consulta. Y además, no solamente este lanzamiento que se hará con nuestro señor gobernador, este 8 de marzo, también iniciamos la ruta hacia los foros de consulta Camino a la Igualdad o el Pro Igualdad, ¿no? Iniciamos el lunes, ¿verdad?, con estos foros virtuales. Nos platicaba hace un momento fuera del aire y, por supuesto, lo más importante es que el foro en general va a tener acceso a estos foros de información. Platíquenos de esto. Bueno, el lunes lo primero que se va a lanzar es la ruta de los foros. Esto empieza primero con la convocatoria, que va a ser pública. Todas y todos vamos a poder participar, quienes estén interesados. Se lanza la convocatoria a través de una página digital que ese día van a lanzar. Ahí mismo van a poder tener acceso a bajar los formatos que tienen que subir, como que estamos nosotros de acuerdo en nuestros datos, etcétera. Y después subir nuestras ponencias. Pero los foros de consulta serán del 5 al 9 de abril. Vámonos a una pausa, licenciada. Vamos a poner mucha atención en este tema que está muy interesante. Y regresamos con más toda la información del Instituto Estatal de las Mujeres. No, al contrario, muchas gracias. Sí, entonces el 8 de marzo se va a lanzar toda la convocatoria, las bases de participación, la página oficial donde todas y todos podremos consultar. Ahí donde existen también los documentos que hay que llenar, los formatos para hacer nuestras ponencias. Y bueno, quien quiera participar tiene que llenar el registro. Obviamente, de acuerdo a los temas que ahí se manejan, van a ser seis mesas por día. Y estas mesas serán del 5 de abril al 9, del 5 al 9 de abril, para que quienes se registren con sus ponencias puedan defenderlas y hablar sobre algunos temas muy específicos. Por ejemplo, la mesa 1 está enfocada hacia las mujeres y la construcción de la paz. Y otras acerca del emperamiento y el liderazgo y así sucesivamente. Diferentes temas que nos acontecen. Y necesitamos obviamente la participación de las mujeres para que nos puedan contar cuáles son los problemas que ellas visibilizan y las propuestas que ellas también visibilizan. Por supuesto. Y también hay que recordar que el Instituto Estatal de las Mujeres no solamente trabaja el 8 de marzo o durante el mes de marzo, sino durante todo el año en tres distintos, digamos, canales o vías de atención, que es la atención, la prevención y la erradicación, por supuesto. Entonces, tenemos unas actividades también muy interesantes. Platíquenos de eso. Muy bien. Efectivamente, nosotras como parte del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, especialmente ella, nosotros no nos encargamos del área de sanción, sino de atención y de prevención. En este caso, por instrucciones de nuestra directora general, la Maestra Nelly Vargas, tenemos una agenda todos los días de todos los meses. De lunes a viernes tenemos diferentes actividades que nos gustaría que nos siguieran, son a través de Facebook Live a las 9 y media de la mañana. Tenemos los lunes, por ejemplo, los lunes son de cortometrajes y de películas, ahí enfocadas al tema de la sensibilización, en temas de género. Claro. Los martes son obras de teatro, con las que buscamos también hacer conciencia. Los miércoles son círculos reflexivos. Sobre todo los miércoles estamos enfocados a jóvenes y adolescentes, enfocados al tema de la prevención de la violencia en el noviazgo y también a la prevención del embarazo adolescente. Los jueves tenemos entrevistas para la visibilización de las actividades de las mujeres en diversos géneros y espacios, ya sea con movilidad, con protección ciudadana, con las diferentes instancias. Claro. Y visibilizar qué hacen y dónde están las mujeres. Y los viernes tenemos conferencistas de diferentes ámbitos nacionales e internacionales, que bueno, ya son temas mucho más específicos, ¿no? Por supuesto. Para dar una muestra, el lunes van a tener el cortometraje en perspectiva de género a domicilio. Pues bueno, no se lo pueden perder porque este habla de la vida de una mujer sometida al dolor, al escarnio, al rigor de la violencia de género y pues ella encuentra una manera de escapar. Le agradezco muchísimo, de verdad, el tiempo de televisión es corto, pero ya saben, no se pueden perder nada de este evento maravilloso que vamos a tener el día lunes, lanzamiento del Atlas de Género. Por los foros y las actividades. Muchísimas gracias. Me saluda a la licenciada Nelly Vargas. Un placer. Vámonos de la vida.